¿Qué es lo que se va a tratar? Vamos a tener preguntas de opción múltiple en la pantalla Para lo que todos van a tener que oprimir el motor 1, 2, 3, 4, 5 segundos Que es la respuesta correcta Todas las preguntas tienen un valor de 100 puntos Vamos a ir sumando puntos a ver quién hace más Tenemos 8 segundos para contestar Entre más rápido contesten Más puntos se van a llevar para la pregunta ¿Qué pasa? Yo contesto luego, luego me llevo 100 puntos Contesto faltando un segundo Me llevo una octava parte de los puntos ¿No hay nada? Si no tenemos una pregunta de prueba Si entendimos esta pregunta Permíteme el control El botón blanco Porque no va a oprimir en el número Y no está tan avanzado el rollo Si no es el que consigue Entonces ahí lo pierde y ya está Atrás hay un número en un código de barras Que se ve bastante bien Y viene el número del control ¿Ok? Mándame la pregunta de prueba por favor Y vamos a ver qué es lo que tenemos La pregunta de prueba es ¿Quién canta esta canción? 1. Cine Club 2. Alicia Villarreal 3. Léjica La hecha la música 4. A votar a sus cantores 1. Tepa A ver Ustedes que me la No necesiten que esto De todas las claves De todas las claves De todas las claves Sube el computador al audio De la computadora Por favor ¿Talá de esos tiempos? A la una Ya todos votaron En ese controlito Muy bien Entraron los votos Y vamos a ver Cómo votaron Mándame la gráfica Bueno mira El 25% Dice Celia Cruz Obviamente Ya el 3% Que el señal Han de conocer O han de haber votado De decir nada A ver ahí se sale Que la ganta Celia Cruz Perdón Alicia Villarreal Pero realmente Celia Cruz Es la respuesta correcta Entonces ya entendimos Ya o terminamos el motor Los tíos Se nos dio Ahora sí Pido por favor Que pasen A los dos capitán Yuyá Yuyá Vamos a hacer la pregunta De acuerdo En cuanto salga la pregunta El primero que apriete Vamos a ver Ahí está ¿Verdad? ¿Ustedes aprientan? No hay duda Que suena Perfecto Ahí está ¿Verdad? ¿Ustedes? ¿Verdad? Vamos a hacer la pregunta Las manos atrás Por favor Yo quiero un saludo Un cordial saludo Por favor El primero Que apriete Vamos a hacer En el que no alcanzó A oprimir Tiene opción De contestar Si está mal El primero ¿Estamos de acuerdo? Pero luego no le pico ya Sí Le pico ya 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 A ver si la tienen bien Y vamos a ver Quien la tuvo bien De fútbol ¿Estamos de acuerdo? ¿Están listos? ¿Estamos listos? ¿Quieren jugárselo? ¡Sí! 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 ¡Youtuberos dijeron Mándame la pica Y yo estoy jugando ¡Venga! La primera pregunta La subida frecuente Es entre otras maneras De participar En la plataforma Mantienen el fin del canal En actividad Y retienen el interés Del público ¿En qué día de la semana Caeli publica sus videos? ¿Uno martes dos mil? ¿Quién fue? ¿Aca aquí juguiste? ¿Viernes, miércoles, miércoles? Miércoles ¿Vos a contestar? Por favor ¿Vos a contestar? ¿Por favor? ¿Quién es el día de la semana? ¡Ey! 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 ¡Yuya! ¡Yuya! ¡Ey! 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 Ok Se acabó el tiempo Dijiste que era el día Miércoles Mándame las gráficas Vamos a ver cómo votaron Y tenemos que Negativamente fue El miércoles Y se lleva el primer punto ¡Dengan el shake! Pasen nomos ayer Pasen a ver Pasen a los dos Dijiste por favor Ok Vamos a la siguiente pregunta ¿Están listos? Saludo por favor Mano atrás Y nos vamos a la pregunta Que dice así ¿Cuáles usuarios únicos Tienen YouTube a nivel mundial Todos los meses? 1, 800 millones 2, más de mil millones 3, menos de 100 millones O 4, 2 mil millones ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Por qué? Todos los agregados y personas están con ese tiempo ¿Y están con ese tiempo? ¿Y su respuesta cuál es? ¿Cuál es su respuesta? Más de mil millones ¿Están con esos millones de años? Acaba el tiempo y ha contestado más de mil millones. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Ustedes están de acuerdo que sea más de mil millones? ¿Sí? A ver, vamos a ver las gráficas Por favor, mándamela Y la respuesta correcta es Más de mil millones Tienen el punto El punto para avanzar Véngame a los siguientes competidores Al escenario, vámonos ¡Listos! ¡Saludos! ¡Saludos de caballeros! ¡Seguro! ¡Revista digital! ¡Vamos a acabar! ¡Vamos a la pregunta! Observar con atención No pierdan detalle a la pantalla ¿Ok? Así que, ¡corre! ¡Vídeo! Acá tenemos que estar saliendo del mar Nada más las chavas ¿No? Empieza aquí a ver ¿Qué? ¿Qué? Acá les voy a dejar El sacerdote El sacerdote El sacerdote está contestando Está poniendo el tiempo ¿Dónde les está? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿En la onda del sacerdote? ¿Ya ha visto el video? ¿En el 10? En el 11 de octubre En el 10 de octubre En el 10 de octubre Se acaba el tiempo Y vamos a ver Cómo contestaron Mándale por favor Las gráficas 39% Dicen que eso Pero es lógico ¿No? Que él me está lento Y pues se ve como que no El sacerdote un 34% Puede ser que tenga la razón Y si hay quien piensa Que es efectivo de YouTube ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Puede ser Efectivo de YouTube ¿Sí? A ver Con el video Vamos a ver Si tiene la razón Juan Carlos Vamos a ver ¿Qué te da? Trata Corre Así es que este chavo ¿Chavos está bien? ¿No? ¿Cuándo yo sé? ¿Sí? ¿Se vuelve? La chava empieza a llamar la atención Ya me luego dicen que no Se empieza a vestir Hablará de la gente Que aquí grita ¿Y qué creen? ¡SACERDOTE! ¡No, no, no! ¡Pasó! Y para que se pongan Los malos pensamientos A la chavita Ahí están Que se salga Tenemos un punto Alan Sheik Se va A dos Dos Por tres Uno Y ya se está Buscando el escenario ¿O qué? ¿Ya han visto? Saludos ¿O no? Te odio es copián Bueno, nos vamos A la siguiente pregunta Vamos atrás Listos La pregunta La tenemos en pantalla ¿Cuál es el video La mayor vista del mundo Después de Sight, Nang, Nang, Sight? Justin Bieber ¿Qué era Justin Bieber? ¿Qué fue? Justin Bieber ¿Acá? ¿Ok? Fuiste tú Agotar todo Se está poniendo tiempo ¿Quién es? ¿Cuál es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es la gente? ¿Quién es? Lady Gaga Dice Que es la que está O tanto ¿Eh? Bueno Te voy a decir una cosa ¿Qué es un poquito mal? Proba de puntos ¿Quién? ¿Tú dices que es Johnny Bieber? ¿Qué es? ¿Qué es la bonita Se acaba el tiempo, se acaba el tiempo, vamos a ver las respuestas Y la respuesta correcta es David de Justin Bieber Se llevan los puntos muy bien, siguientes contestantes Vamos a la siguiente pregunta, la siguiente, la mano por favor Daniel contra César, ok, estamos listos, ahí está la pregunta, manos atrás Manos atrás, ¿cuánta gente vio en vivo el salto de la estratosferia de Red Bull? 1, 8 millones, 2, 5 millones, 10 millones, 4, 15 millones, acá, 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 acá Dice 10 millones, dice 10 millones Dice 10 millones, 10 millones, 10 millones Hola, ¿canal? Platica Polinesia Platica qué? Polinesia Ya, Platica Polinesia A ver, díganme la votación y mándame la gráfica ¿Tienes 15 millones? Bueno, en esta ocasión vamos a ver la gráfica Ninguno de los dos se lleva a punto Porque la respuesta correcta es 8 millones Gracias a todos nuestros señores Para los siguientes contestantes, nuevamente Vamos a dar siguiente Vamos a dar 3-1 Se les van dando saludos Allá Vamos a la pregunta, a ver qué es lo que pasa Mándame la pregunta 100 youtuberos dijeron Les voy a explicar aquí la dinámica mexicana Vamos a cambiar la dinámica Todo el mundo vio el juego, la tele Ahí era, ¿quién sabe quién le preguntaba? Porque decían, se le preguntó a 100 mexicanos Así que, ¿quién sabe quién era, no? Aquí lo que vamos a hacer en esta pregunta es Le vamos a preguntar a toda la audiencia Y ustedes le van a tener que afinar La respuesta más popular, ¿ok? O sea, no hay una respuesta correcta como las otras La respuesta más popular Así que, vamos a la pregunta Vamos atrás Se le preguntó a 100 youtuberos Vamos a la pregunta ¿Cuántos novios dicen las mujeres que tuvieron antes de casarse? ¿O qué входó el rilo? Dos, dos, tres, dos, cuatro, cuatro, ¿차�os ¿Ni? ¿Quién fue? Nosotros ¿Ajá? ¿Quién ha convencido? ¿Quién ha convencido? ¿A ver dónde está el interpretador? ¿Cuál es la nueva ciudad? ¡Felulia! ¡Cual! Ya levantamos la encuesta con la gente ¿De acuerdo? Ya la levantamos Acában el tiempo, por favor Para ti ¿Cuál crees que sea la respuesta más obvia? O sea, eso dicen las mujeres Que tienen antes de tratarse A ver, ella dijo cuatro más Pero tú le puedes robar el punto Si la tigran, cuatro más tres Tres ¿Tres? Es que modernos, antes era uno Uno es lo que decía, ¿no? El único, el otro, el otro En mi vida Si tú no lo hicieras antes Ahora tú dices cuatro más Y tú dices que tres La respuesta más popular Que se lleva a los puntos A ver, la audiencia, ¿cuántos dice? ¿Cuántos nos dice? ¿Cuál es la correcta? ¿Cuál? Tres A ver, cuándo más gráficas Para ver, la respuesta más popular Que se lleva a los puntos Nueve, que se lleva a los puntos Tres No, Dios Tres Y Se colocan Tres, dos Las conocimientos Son un tanto La respuesta más popular que se diera a los puntos es... Acá no, pero acá en las manos. Vamos a la pregunta que dice así. ¿Cuál es la mejor herramienta para promocionar un video a lo largo del canal de YouTube? Uno, en invierta. Dos, programación y video. Tres, descruchemos el video. Cuatro, palabras clave. Acuérdate, por favor. En etiquetas, en etiquetas están... Está sencillísimo. Ok. Se acaba el tiempo. Dijo etiquetas, tú te lo dices. Porque etiquetas están mal. Vamos a ver, por robo de puntos. Mándame la gráfica. Joder. Programación y video. Vámonos. A su lugar le seguimos con uno, cero y faltan dos concursantes. Vengan al escenario. Estamos a punto de llegar al final. Manos atrás. Y nos vamos a la pregunta que dice así. ¿Cómo se llama la herramienta que te permite aplicar un video a lo largo del canal de YouTube? ¡Órale, señores! Mándame los resultados y el equipo que va ganando. ¡Eh! Perdona, el control ganador. Atrás está el número. El 121. ¿Quién tiene el 121? Recuerden, está ahí, va. Muy bien. Segundo lugar, el 17. Y tercer lugar, el 27. Bueno, me acaban de decir que aquí vamos a acabar este primer periodo y vamos a invitar a otros concursantes. Pero estamos empatados. Estamos empatados. Necesitamos sacar un ganador. Mándenme a su mejor galgo al escenario. Cojan al mejor galgo que pase ahorita. ¡Venga! ¡Vamos! No, de ellos. El mejor del equipo repase. ¡Chon, chon! El mejor de Centeno. ¿Cómo no? ¿Pero qué va a ir? ¿Los capitales? ¿Van los capitales? ¡Órale! ¿Cuál van los capitales al mes del año? Al mes del pase. Para dar ganado. Después de esto, ustedes se quedan de capitales y se lo vamos a escoger. A todas las nuevas miembros del equipo. Y la pregunta dice así. ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! Mándame la pregunta, por favor, Luis. Dice así. Fíjate. ¡Ah! En el nuevo formato de los canales de YouTube, el video avanza para que todos sigan el canal. O sea, uno de los espectadores no suscritos. Todos los espectadores. Los espectadores suscritos no suscitan los secretarios de la pena. ¡Ah! ¡Votar en sus cartones todo el tiempo! ¡Uno! ¡La 1! ¡La 1! ¡Más de un disco! ¡La 1! ¡Segura! ¡Ya, cuente! ¡Ya dijo la 1! ¡Ya dijo la 1! ¡No hay forma de echarse para ti! ¡Vamos a ver cómo votaron! Porque te voy a decir una cosa. Esa respuesta es... ¡Correcta! ¡Gana el equipo de Gankham Style! ¡Este primer juego, señores! ¡Estuvo bien! ¡Hay premio para el equipo! ¡Está el premio para el equipo! ¡Los cuatro participantes! ¡Vamos! ¡Haz! 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 Gracias.